Un grito de victoria Usa tus pies, usa tus pies Dios de mi salvación Dios de mi salvación Te ha llenado del regalo de tu amor Y por tu casa El deleito de tu casa Dios de mi salvación Te ha llenado del regalo de tu amor Y por tu casa El deleito de tu casa El deleito de tu casa El deleito de tu amor Mis favores y riquezas a mis puestos Sobre el oye Que confían en Su Espíritu derrama sobre mí Siento su unción en mi corazón Y vengan todos, sólo Él es Dios Vengan todos, sólo Él es Dios Vengan todos, sólo Él es Dios Dios de mi salvación Me ha llenado de regalos de tu amor Y por tu gracia Vengan todos, vengan todos, vengan todos En tu casa Dios de mi salvación Me ha llenado de regalos de tu amor Y por tu gracia Me deleito en tu casa Me deleito en ti Señor Favores y riquezas está dispuesto Sobre todo aquel que confía en Él Su Espíritu derrama sobre mí Siento su unción en mi corazón Vengan todos, sólo Él es Dios 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 Vengan todos como Él es Dios Vengan todos, sólo Él es Dios Grito de júmero Porque nuestro Dios es único Ahora usa tus pies Vengan todos o no eres Dios Vengan todos como el Maidos Vengan todos o no eres Dios Vengan todos como el Maidos Vengan todos o no eres Dios Vengan todos o no eres Dios Vengan todos como el Maidos Dile que eres grande Cántale que eres fuerte Dile que eres grande Cántale que eres fuerte Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte es Jehová Fuerte, fuerte es Jehová Fuerte, fuerte es Jehová Fuerte, fuerte es Jehová Grande, grande, grande se lo va Fuerte, fuerte, fuerte se lo va Y grande, grande, grande se lo va Fuerte, fuerte, fuerte se lo va Grande, grande, grande se lo va Fuerte, fuerte se lo va En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza y la gloria posee de ti y sobre todo domina En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza y la gloria posee de ti y sobre todo domina En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer La riqueza y la gloria posee de ti y sobre todo domina En tu mano está la fuerza y el poder y el hacer ¡Vamos todo el mundo! ¡Suelto! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos todo el mundo con las manos levantadas esta tarde! ¡Y vamos a remolinar esta tarde! ¡Y a su nombre! ¡Vamos! ¡Yo los veo cansados! ¡Yo los veo tristes! ¡Y a mí me contaron que esta iglesia es de gozo! ¡Vamos! ¡Y a su nombre! ¡Vamos! ¡Y a su nombre! ¡Vamos! ¡Y a su nombre! ¡Vamos! 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 Y a su nombre Vamos a ver Y en esta tarde Todo el mundo está cansado ¿Qué pasó? Y un grito de jubilo Jehová Jehová Aleluya Esta iglesia se llena de gozo En esta tarde Vamos todo el mundo saltando Levantando sus manos y danzando No me avergüenzo No me avergüenzo Del Evangelio Que ha sido gran poder De libertad De la verdad Gracias a Dios Hoy levanto El nombre de Jehová Hoy me encuentro en oro Porque es lo que siento Salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré No me cansaré Salvación En mi corazón Y a su nombre En mi corazón En mi corazón Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios ¡Aleluya! ¡Bendito eres, Padre! ¡Una vez más! ¡Bueno es Dios! 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 ¡Bueno Dios, bueno Dios, bueno Dios, bueno Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! Hoy el Espíritu Santo está en este lugar Hoy cadenas se rompen en este lugar Y la gente me jalará las halla A una vida malasera ¡Cuando pienso en lo mucho! ¡Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí! ¡Cuando pienso en el día! Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que Él hizo por mí ¡Cuando pienso en el día! ¡Quiero gritar! ¡Aleluya! 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 Quiero gritar, 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 gritar Aleluya Cristo no ha sentido Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser ¡Aleluya! Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser ¡Aleluya! ¡Bendido seas, Señor! Hasta que alegramento el baile Y me sediste en alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y yo estaré cantando Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré para siempre Has cambiado mi lamento el baile Yo a Dios mío te alabaré Has cambiado mi lamento el baile Me sediste en alegría Por eso a ti cantaré, gloria mía Y yo estaré cantando Yo a Dios mío te alabaré Te alabaré, te alabaré para siempre Apodérate, apodérate de todo mi ser Y apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Y a Dios mío te alabaré, te alabaré, te alabaré Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Y apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Y a su nombre Y a su nombre